Este... Descansa Ok, ahí veo algo Ok, creo que ya le agarre Ahí, wow Miren, puedo controlar el tiempo aquí Sí, creo que nos enrojaste a todos con tu espampanante belleza, Angelina Creo que andes por ahí sin toalla, creo que nos vas a hacer felices y abochornarnos al mismo tiempo No me digas, Dark Pain, no me digas Creo que ya lo había adocido yo, pero gracias Estoy viendo el mecanismo, cómo funciona, si puedo llegar a varios puntos a la vez Mira, por ejemplo, ahí, ahí Ahí no brilla de que me pueda agarrar, pero... Quiero ver si hay varias variantes, pero creo que no No, creo que va a ser este Y ahora vamos a ver este Si, se siente... Era lo que decía el pergamino del que murió Que el tiempo parecía haberse congelado y sí Es como otra dimensión aquí en los dominios del señor... La muerte Está épico, pelea contra la muerte Hojas como toalla Pues me lasco Ah, qué caray Mira, creo que ahí Algo cambió Ay, pero... Bueno Creo que si la cámara no gira Me tengo que preocupar entonces mucho Pues me pongo ropa ya que estoy seca No, yo les agradezco la imagen mental a Sumer, a Angelina y a todas Pero hacen que me sonroje A ver Ok 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 Pues me rompo toda tu ropa Ah, qué caray O sea que de a forza quieres tener a Angelina desnuda Pues le robo la ropa a Z Ah que caray Angelina No quiero escucharme muy pervertido Pero Que tiene de que malo que andes por ahí Danzando desnuda y teletransportándote Para allá y para acá Pero no te ocupas robarte a la Angelina Aquí nada más teletransportarte Susurra Z Aquí estoy Voy a tomar algo de ropa Y puedes tomar lo que tú gustes Angelina What the fuck Eclipse Total de sol Total de sol Lo compro sin ver Dejen leo el chat porque ya se me fue Me robo la ropa Puedes hacer ropa Tapada para taparse La en vez de sumar Ya te vas bordo Muchas gracias por bajarte en el stream Que descanses Y tengas un buen día mañana Pues rompo la espadita Mi espadita No te preocupes Yo tengo otra espada Angelina Así ya se puso roja la luna La luna sangrienta Pues ya saco la ropa Sumer Uh Bueno ahora si ya me voy Adiós Sumer Z Edgar Y adiós gente Que me cae neutral Adiós Arashi Muchas gracias por pasarte aquí en el stream Espero que lo hayas disfrutado Y te haya gustado Lo que has estado viendo Estamos en contacto Cuídate mucho Arashi Yo no uso ropa Soy un unicornio A que cara Ya te vas a sesgar Muchas gracias por pasarte aquí Que descanses Y échale muchas ganas a la escuela Gracias por pasarte aquí en el canal Y que hayas disfrutado del stream Si cuando puedas Edgar Cuando puedas Cuando puedas La compro sin ver La compro sin ver La compro sin ver Y también la compro sin ver Y Se desbloquean a las olidas Con la magia oscura activada X cuadrado Wow Mantén Ok Se ve chida Ángela Te volví a ver Sin ropa Y Yo A mi ¿A qué crees? Claro que te presto una toalla Te voy a prestar una toalla Con alarma anti unicornios Con gusto Con gusto te presto Toalla Te presto ropa Es ropa de hombre Pero si te gusta O te queda Eres bienvenida Aquí a Pues a Probar O ver mi ropa De friki Nada más me dices Para cerrar los ojos Cuando llegues Y te puedas Probar todo A gusto Este Oye Por cierto Angelina Ya me agregaste Skype O nomás agregado Skype ¿Quién le hace falta Por agregarme Skype Para cotorrear un viernes O algo así A platicar En un stream O algo Por el estilo Digo No es obligatorio ¿No? Pero No es obligatorio A platicar Es que Es más cómodo Que me entreguen ahí Cuando quieren hablar Que no es random O Otras cosas Es que me llegan Las notificaciones El set Y Y Twitter Es un poquito Honra Este Bichente en eso Mientras se enrojaste ¿A qué caray love? Un pergamino Explicando ¿Qué carajos? Los colores Son Movimientos Eso dijo La extraña bruja Antes de usar Su magia Para traerme aquí Al principio No tenía ni idea De qué quería decir Con ello Pero ahora Estoy convencido De que era relacionado Con estas Baldosas En el suelo Ok Agila Ya mejor dejémoslo así Ah Qué caray Sumer Deja de imaginarte Angelina desnuda En la vida real Yo me sonrojo por todo Pues cómo no Si diario Andas bien borrachín Love Tienes Te sonrojas por todo Galletas Angelina Galletas Dame galletas O tal Qué caray No entiendo Qué tengo que hacer Aquí Brincar y activarlas Ok Se activó Una ¿Qué tal que haces a...? No entiendo Ag Lagas Chari ¿En qué me gano con haber movido? ¿Tengo que hacer una línea recta o qué? ¡Proteger! ¡Vamos a indicar esto de aquí! ¡Ah, qué caray! Este... Así es, nos arrojaste a todos, Angelina, nos arrojaste a todos, ve lo que lograste, Angelina Ángela ya está asimilada completamente la técnica del chat, guau, qué caray, sabe Vamos a... Desbloquear solución, sí, ándale, ya para no entretenerlos aquí Verde... 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 La solución He estado usando las rocas para golpear las baldosas, pero ahora la mayor parte de ellas están iluminadas Y las demás se han perdido, haciéndolas todas las fuerzas Si alguien lee esto, sepa que está en lo correcto y que cada uno de los diferentes colores representa una dirección Para mover el fuego mágico sobre la puerta, para activar el ingenio y golpear la cosa central para la... En una única vez, ok ¿Cuál era? Izquierda, verde... Dejen la memoriza porque ni siquiera puse atención ¿Puedo...? ¿Saben que tengo memoria fotográfica? Tengo dislexia, pero si me concentro puedo recordar bien las cosas Se me hace chistoso, la verdad Entonces es verde, pero tiene que ser... me imagino que es por color y el color representa la dirección O no sé, en verdad Pero si no me falla, bueno Es... verde... ya Ya, verde, izquierda, arriba, derecha Ok, ya, ya Ya, para no... no estar abriendo a cada rato el... A ver No, no es la combinación Entonces tenía que ser... ¿Cómo que se está inundando tu cuarto? Dejaste cajas de pizza tiradas por todas partes, ¿verdad? Ah, qué cara Un árbol se cayó Toma fotos Pizza, toma fotos O no te vamos a crear nada Eh... Verde ¿Esto es amarillo o esto es verde? ¿Esto es amarillo? Esto es verde A ver Supongamos que esta cochinada de aquí es verde Así es Y luego Esto es amarillo Así es Pero... no No, era... Era... Me distraje Estaba viendo así la color amarillo No Ese no era en sí Era izquierda Y arriba Y derecha No hay luz Pues tomalo Pues que no tienes flash o algo así No te creemos nada Pizza, estás inventando cosas Una de estas Una de estas Una de las naranjas What the fuck Entonces era de las cafés Las cafés Arriba Ah, ok Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahora sí Necesitamos una verde Que es la segunda La verde Y luego necesitamos una de estas cafés Y luego una de las naranjas Que está aquí Y luego por último Una de estas amarillas Y luego activamos el mecanismo Que? Pues esta era la solución Yo quiero ver esa foto A ver Tal vez tenemos que hacer La dirección individual A ver Verde primero Le voy a activar la dirección What the hell Me parece muy bien Pizza Me parece muy bien Quiero ver esa foto Pésima de celular Pésimo De flash Pésimo Todo pésimo Ah Ah hasta que maldición o sea que ni siquiera ni siquiera la solución ya entendí gasté el puzzle de nada necesitamos que suba y luego derecha, no, derecha carajo miren nomás me dijo que color significaba la dirección y yo ya la tengo que hacer por cuadro un cuadro para subir uno para la derecha dos para subir y luego uno para la izquierda izquierda es verde uno para abajo que es amarillo abajo oh rayos la golpeé sin querer quien es ese? hasta ya me equivoqué uno arriba dos arriba no, ya me equivoqué bueno, ahora si uno arriba me paro sobre lo que quiero golpear uno arriba uno a la derecha me equivoqué otra vez algo que me deje golpear más fácilmente las cosas en el piso pero bueno deja de llevarte mis cosas pareces chopacabras como el del juego o sea es tan vaga Ángelina otro arriba ¡ay, cariño! ¡ay, cariño! ¡ay, cariño! arriba arriba ok, bien a la derecha me paro en el borde a la derecha dos arriba me paro en el borde ah, que estúpido ahora se cayó genial arriba derecha dos arriba ya me voy a caer arriba uno dos ay, rayos necesito un maldito combo mejor que no estamos por abajo ¿saben qué? al diablo es que veo que como me puede ayudar mejor es que es muy impreciso cae en frente donde quiera que rompe y eso y eso que ya sé cómo hacerle nomás que no puedo meter bien las direcciones a qué caray chicas contrólense por favor no hagan esa clase de bromas ahora quiero dos arriba uno ahora otro igual por favor ahora necesito uno a la derecha y la derecha son estos de aquí no a la derecha era a la izquierda carajo carajo que ya las cagas que ya las cagas Angelina, deja de llevarte cosas de mi casa Además no tengo tanto en mi casa Ahí sí te falló, no hay una sola taza En mi casa Arriba Y vete al diablo Ah, que caray pizza Que te la pases bien, cuídate Ok, este, love Que todo salga bien Ah, sé que se pone aburrido Pero no le puedo dar con precisión aquí A estas baldosas Arriba Derecha Dos arriba Dos, izquierda O bueno, la cajeteta Izquierda Una abajo Abajo son las amarillas Abajo Izquierda Es la verde Es la verde Es la verde Es la verde No quiero activar otra por error A ver, es arriba Derecha Dos arriba Una izquierda Una abajo Necesito otra Otra izquierda Dos arriba Una derecha Y una arriba Y si golpeo está bien Ya la hicimos Ahí está Ya, al fin Sorry porque me tardé Pero ya vieron La imprecisión De Gabriel En sus combos Estudiarás para doctora Qué caray Una doctora bonita Wow Yo no tomo Angelina Yo no tomo No fumo Y no veo el fútbol Así que tampoco Hay vodka Ni tabaco En mi casa Te falló también Te falló Pero bueno Ya logré abrir esto Ahí sí Te falló Te falló Aquí salgo Ok Como Puntos de teletransportación Teletransportes al lado de Sumer Sumer Sí, sí tiene vodka Kroka Kroka Subtile Gusto El vodka Y el ron Ok Ok Ah 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 Wtf ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada de nada de esas cosas Yo no he tomado Jamás voy a tomar Agarra el bot que lo tiró de una montaña y Sumer No Angelina tiene 12 ¿Tienes 12 años, Angelina? ¿En serio? ¿Tienes 12? ¿Tienes 12? Eh, se me olvidó correr No, no, 13 No, tienes más, ¿no? Angelina, unos que Entre 18 y 20 22 máximo No sé, por ahí. Ahí se le va a ir llevando. Y nunca le va a atinar porque eran 11. Va a empezar a subir la cuenta. El sombra no le va a atinar porque eran 11. Otro de esos espejos raros. No, no, no. Nope. 20. Nope. Ok. ¿Qué es eso? Ah, ya sea el señor de la muerte. 23. Sí, ya decía yo que por ahí unos 22. Me fallo por uno. 23 añitos. Genial. ¿A qué edad? Es la mayoría de edad. Allá cuando te conviertes en un adulto legalmente en argentino. Porque acá eres un adulto a la mayoría de edad. Era a los 18 años en México. Te tomo la mejor que ayer. M intermediación en Chicago. Es que en estadios Unidos la mayoría de edad la Thema se han presentado en los 21 años. Cuando es allá en Argentina Esto es muy roja Ya te vas Angelina Muchas gracias por haberte pasado en el stream Que descanses, cuídate mucho Y gracias por quedarte tanto tiempo aquí con nosotros Vieja y buena Ah que caray Este, muchas gracias Angelina Por haberte quedado aquí, espero que hayas disfrutado del stream Nos vemos pronto, cuídate mucho Que tengas un bonito día mañana Y muchas gracias por haberme acompañado a mí Y a todos, de hecho, muchas gracias Muchas, muchas gracias, cuídate mucho Que estés bien ¡Gracias! 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 No creo que sea el señal de los chingulos, se me hizo muy bobo y muy simple, muy débil. No creo que sea el señor de la muerte, nada más un lacayo, es lo que va a seguir, cuando acabe el juego voy a jugar los DLCs también, a ver, vámonos primero por el de la izquierda. ¡Wow! Creo que hay muchos puzles aquí. Ya estoy un poco cansado, podría seguirle más, pero quisiera que los demás vieran el stream, así que yo creo que lo voy a parar aquí también. Además ya se fueron muchos para que dure un poquito más el stream. Además tengo que subir la campaña de este, ya está por caducar los videos. Y bueno, ya nada más me queda agradecerles, muchas gracias por quedarse aquí conmigo, Marco, Sumer, Darkpine, Joa, Arturius. ¿No comentaste nada o sí mi buen? Este... Yao, wow, Arturius, Yao, Joa, Arturius. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo en el stream, espero les haya gustado. Voy a aprovechar este punto de control para seguirle luego. Este... Muchas gracias, Sumer, por quedarte aquí conmigo, como siempre es un placer tenerte en mi canal. Y traes vuelta loca a Arashi con tus ojitos, Sumer, con tus ojos. En serio, me decían, oh, los ojos de Sumer. Oh, por Dios, ya vi los ojos de Sumer. Y luego de repente no puedo dejar de pensar en los ojos de Sumer. Ah, que caray con Arashi. Y este... No, es cierto, es cierto, Sumer, la tres vueltas loca con tus ojos. Yo platicaba con ella, no, que esto y que lo otro, fíjate que lo otro. Oh, los ojos de Sumer, esto. Los ojos de Sumer, aquello. Y me decía, oh, por Dios, no puedo dejar de pensar en los ojos de Sumer. Los ojos de Sumer son hermosos. Ah, que caray, la tres vueltas loca, Sumer. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado todos en el stream de hoy. Muchas gracias, Marco. Sumer, DarkPine. Yo a Arturius. Este... Si hay alguien más que esté aquí, que no me marque el IRC. O mejor conocido como el IRC. Muchas gracias por haber estado conmigo en el stream. Espero se hayan divertido. Yo creo que para la siguiente sesión, yo creo que ya para la siguiente sesión lo terminamos. Yo creo que ya para la siguiente sesión terminamos el juego, sin duda. Y este... Muchas gracias a todos por haberse quedado. Nos vemos en otro episodio. Fin de la transmisión. ... ... Close. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.